I got 10 bitches, 10 hoes Culote está grande, flow de Amber Rose Suma marihuana y bebe Ciroc Las veces en la disco ella se roba el show I got 10 bitches, 10 hoes Culote está grande, flow de Amber Rose Suma marihuana y bebe Ciroc Las veces en la disco ella se roba el show Ella fuma en rock, las veces bebe link En la cama nunca, nunca tiene fin Chingando estamos duros, somos el mejor team Ella es masoquista como Harley Quinn Baby bring it back, wey clapping that ass Lil mama, jungle wobble, and shake that ass Ay, ay, and shake that ass Uh, uh, and shake that ass Movimientos que me excitan, movimientos que provocan Báilame pegado y lentamente te toca Mueve el booty, diablo como rebota Fuma marihuana y le sube la nota Ella es una diabla disfrazada de mujer En la cama le gusta que la llene placer Amigos con derecho y no me quiere perder Que soy un hijo de puta y no lo puede entender Porque I got 10 bitches, 10 hoes Culote está grande, flow de Amber Rose Suma marihuana y bebe Ciroc Las veces en la disco ella se roba el show Yeah, she do it for the lolo Ride the dick like a polo But she do it like it's polo Check the logo, logo Wayne love pussy and the kitty love me Yeah, we keep it on the dolo Yeah, we keep it discreet Yeah, she poppin' Molly love it doggy Ride it like a Kawasaki Never cocky, young Rocky, you should watch me I'm about to yo-yo, it's how I walk a bitch I'm about to yo-yo, it's how I call a bitch I said first name active, last name what's happening Pull up to the scene, let me get this 40 crackin' Meckin', let me boss up before I bust down It's all good, I got your bitch, when she come around Hut one, hut two, when she come around Hut two, hut three, when she come around Just, just fall in line, lil' bitch I got 10 bitches, 10 hoes Culote está grande, flow de Amber Rose Suma marihuana y bebe Ciroc Las veces en la disco, ella se roba el show Y